Funcionarios de Carabineros de la Comuna del Tavo junto con funcionarios del municipio de la Dirección de Seguridad han realizado diversos trabajos en terreno, esto para combatir diversos delitos y también la falta de documentación por parte de los conductores, por parte de los vehículos y también la falta de certificado para quienes tienen los vidrios por realizados. Es por eso que en un trabajo colaborativo junto a estas dos instituciones han llevado a cabo en diversos puntos de la Comuna del Tavo principalmente lo que tiene que ver con los accesos de entrada y de salida del territorio. ¿Quién se refirió a estos trabajos preventivos que estuvieron realizando junto al personal de Carabineros y de la Dirección de Seguridad del municipio de la Comuna del Tavo? Fue precisamente el alcalde Alfonso Muñoz quien pasamos a revisar sus declaraciones. Efectivamente se está haciendo esta fiscalización en carretera de todo tipo de vehículos para garantizar que quienes van al volante de uno de estos cumplan con toda la normativa vigente tanto por parte del conductor como del vehículo y también para eventualmente poder apresar o tomar detenido a alguna persona que esté en cargo por algún ilícito o que en su defecto vaya arrancando de algún acto delictual que haya podido haber cometido hace unos minutos o unas horas atrás. Así que esta actividad se hace en conjunto Carabineros con Seguridad Pública en una alianza estratégica que tenemos para ejercer mayor seguridad a nuestras vecinas y vecinos en todo el territorio comunal. El alcalde aprovechó de agradecer también de que el gobierno haya ingresado a la Comuna del Tavo dentro de los 120 municipios que van a recibir ayuda, recursos económicos y que no son postulables sino que son inyectados de manera directa. Esto con el propósito de que puedan presentar diversos proyectos y así combatir los diversos delitos y también en materia de seguridad para garantizar una protección a la comunidad. Revisemos también lo que comentó el alcalde Alfonso Muñoz con respecto a este punto. Una muy buena noticia es esto en cumplimiento a un anuncio que había hecho ya el año pasado el gobierno en que ya estos recursos no serían compulsables sino que serían asignados directamente a los municipios para que estos pudieran implementarnos estos proyectos necesarios para reforzar la seguridad pública en todo el territorio. Y en ese sentido creemos que es una muy buena iniciativa, estos recursos nos vienen muy bien para nosotros fortalecer a nuestros equipos institucionales en materia de seguridad pública y darle también mayores garantías a nuestros funcionarios como también a nuestros usuarios, a nuestros vecinos y vecinos que requieren y reclaman día a día el tema de la seguridad pública que no lo podemos desconocer que es un problema a nivel nacional. Pedro Pablo Rodríguez, quien es el director de seguridad pública del municipio del Tau también se refirió en los proyectos en los que van a trabajar para poder utilizar estos recursos. Están principalmente enfocados en la adquisición de un vehículo de seguridad pero también en adquirir alarmas comunitarias para apoyar a las diversas juntas de vecinos del territorio y así tener un trabajo mancomunado mucho más fuerte. Revisemos también lo que comentó el director de seguridad pública del municipio de El Tau Actualmente trabajaremos en por lo menos la elaboración de algunos vehículos para patrullaje preventivo en la comuna y otro para asignarles a las juntas de vecinos algún sistema de alarmas comunitarias en ese sentido vamos a apuntar para darle tranquilidad también a los vecinos que estamos trabajando en pos de ello. Ahí están las declaraciones de las autoridades del Tau con respecto a los trabajos preventivos para combatir los diversos delitos que se puedan cometer y también garantizar así una mayor protección de la comunidad en un trabajo entre personal de carabineros con los funcionarios de seguridad del municipio de El Tau para entregar una protección y así combatir también los diversos delitos y también ayudar a los conductores quizá orientarlos frente a la falta de documentación que muchos de ellos se estaban presentando ya sea como documentos del conductor, documentos del vehículo pero también ante la ausencia de certificados para quienes tienen vidrios coralizados. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM. Este viernes